¡Oh, Mari! ¿Por qué eres así? ¡Oh, Mari! Tú me haces sufrir No entiendo tu modo de amarme Me amas y sueles herirme Ni el cielo podría ayudarme Mis celos tendré que guardar ¡Oh, Mari! ¿Por qué eres así? ¡Oh, Mari! ¿Te burlas de mí? No entiendo ¿Por qué me lastimas? Si sabes que tú eres mi vida Comprende que te necesito No juegues así con mi amor ¡Oh, Mari! ¿Por qué eres así? ¡Oh, Mari! Tú me haces sufrir ¡Oh, Mari! ¡Oh, Mari! ¡Oh, Mari! ¡Oh, Mari!